El precio de la gasolina es una cosa realmente... Bueno, yo les voy a decir, en casi 15 años yo no lo había visto a estos niveles. Lo vimos a 3, casi llegando a los 4 en el 2008, pero les voy a decir una cosa, en el 2014, por debajo de los 2, 1,80, 1,99, pero ya está por encima de 4 rayando de los 5 aquí, aquí en el sur de la Florida. Ahora, en California no les quiero ni contar. Justamente en nuestro noticiero, la colega Verónica Villafañe de La Voz de América hizo un reporte para nuestro noticiero sobre el precio de la gasolina en California. Veamos. Llenar el tanque está costando mucho más. El promedio nacional de un galón de gasolina regular, equivalente a 3,8 litros, es de 4 dólares 25 centavos. Se estableció un nuevo récord. Especialmente en California, dice Angein Venegas, portavoz de la Asociación Automovilística Americana o AAA. En estos momentos los conductores están pagando 5 dólares con 57 centavos en promedio por galón. Y en Los Ángeles son 5 dólares con 65 centavos también en promedio. Pero el promedio es una cosa y otra lo que se ve en partes de California. Más de 6 dólares y en algunos sitios en Los Ángeles, más de 7 dólares para gasolina premium. Ha subido demasiado. Es un precio muy alto y no tenemos ahorita la economía para estar pagando esa cantidad de dinero. El súbito aumento se atribuye al alza en el precio del petróleo y sanciones contra Rusia. Y ese es el principal factor, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos que el precio del petróleo se establece dependiendo de la demanda, la oferta. Y cualquier interrupción en el suministro global afecta absolutamente a todos. El dolor se refleja en el bolsillo. En promedio los conductores están pagando 20 dólares más para llenar su tanque. No me queda de otro trabajo de Uber y tengo que seguir cargando gas así. Según expertos, el precio de la gasolina seguirá subiendo. Y es aquí en California donde se registrarán los precios más altos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ya lo ven. Vi un meme que yo no sé si es cruel, si es simpático o si es absolutamente cierto. Decía, bienaventurados los que compraron carros eléctricos porque se ríen de los que tenemos carros con combustible. Bien, mis queridos amigos, vamos a continuar monitoreando lo que ocurre en el vecino país. Así que nos vamos con informaciones desde Colombia. Y hacemos contacto con Yasmín Velasco, corresponsal de FTV allí en la capital colombiana. Ya la tenemos en pantalla de FTV y como siempre, Yasmín viene, como dicen los llaneros, con esa mochila cargada de noticias para que ustedes sepan. Acabamos de conversar, Yasmín, ¿cómo estás? Buenos días. Acabamos de conversar con Paola Holguín y le dimos una revisión a la campaña y creo que el evento más esperado por los colombianos hoy es esa reunión del presidente Duque con el presidente Biden, que ahora tiene el aderezo, no sé si picante, si agrio, si amargo o a lo mejor termina dulce, de la reunión de los emisarios de Biden con Nicolás Maduro. Buenos días y ahí comience usted por donde quiera. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Sí, efectivamente y sin duda este es el encuentro que marca la pauta a pocos días de las elecciones aquí en Colombia. Y es que, por supuesto, la guinda, como bien lo has dicho, lo ha puesto el acercamiento entre los Estados Unidos y Venezuela. Hay muchas opiniones que indican aquí dentro de Colombia y fuera de ella en que esto no va a empañar el encuentro entre el presidente Duque y el presidente John Biden, quien está claro que la principal temática es, por supuesto, el avance de las democracias en la región. Así que a todas estas tenemos, como ya se sabe, que el encuentro va a comenzar a la 1 y 30 de esta tarde y que previamente Duque se va a dirigir en un mensaje a los periodistas que se encuentran destacados en la Casa Blanca. Además, Carlos, los expertos aquí en Colombia indican que, aunque obviamente se van a tocar los temas globales y regionales, una de las puntas de lanza del presidente Iván Duque será precisamente continuar abogando por la migración venezolana y en este contexto aspira a tener mayor apoyo de recursos financieros. Recordemos que durante su gira presidencial, la última que tuvo Duque en Europa, básicamente está apoyando el financiamiento para que se concreta solamente esto en Colombia, sino que sirva de ejemplo a los países de la región. Por lo tanto, estamos a la espera de qué saldrá de este encuentro y obviamente qué saldrá del encuentro y de la reunión que van a tener ambos mandatarios y en la cual el tema de Venezuela no va a ser dejado de lado, porque Duque ha dicho y ha sido claro, y eso también lo conversamos, en que va a ser siempre bandera en contra de Maduro, del dictador Maduro. En eso está clarísimo. Otro punto importante va a ser la profundización que ya ha venido haciendo y lo han anunciado las autoridades en cuanto a garantizar las elecciones este domingo, porque como ya han dicho las investigaciones policiales y militares, precisamente ellos están trabajando y afinando los detalles para evitar un ciberataque y por supuesto desinformación durante el desarrollo de esta primera cita de los colombianos de forma electoral, que es bastante importante. Ahora bien, está por supuesto concentrada en las elecciones legislativas, pero hay un interés primordial, que es por supuesto la realización de las consultas interpartidistas, porque de allí, de esos 22 candidatos, 15 que pertenecen a las tres coaliciones, la orden de centro, izquierda y derecha, y los otros siete independientes van a salir los candidatos a la presidencia de Colombia. Carlos. Estoy leyendo un titular que habla de Piedad Córdoba, que dice que aceptó la solicitud de Gustavo Petro para ser investigada por el tema que ya conocemos, que fue renunciado, si mal no recuerdo, entre otros, por la revista Semana. ¿Qué estatus tiene ese caso ahorita, Yasmín, que llama la atención, sobre todo cuando estamos a pocos días de la elección? ¿Esto pudiera de alguna manera desencantar o estimar el voto de algunos colombianos hacia un sentido o hacia otro? Bueno, Piedad Córdoba no había querido aceptar esta investigación bajo sus siempre alegatos de que no estaría vinculada a ninguno de los hechos que se le imputa y bajo la premisa de que ella dice que es una cacería política. Sin embargo, esta aceptación no diría tanto que es una aceptación, sino más bien una obligación, porque no es la primera vez que Piedad Córdoba está bajo investigación. Esto está en un estatus de investigación. Todavía no ha avanzado mucho porque, obviamente, como saben, los procesos legales son de dimes y diretes, pero esto, obviamente, para el pacto histórico es un avance porque ella siempre ha negado, a través de sus redes sociales, a través de comunicados escritos y también a través de videos, cualquier vinculación con estas investigaciones. Lo cierto es que esto avanza y, por supuesto, espera Colombia que haya un resultado eficaz. Y ahora, con respecto a las elecciones, esto no debería afectar porque está bastante explicado, no solamente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación social, lo que deben hacer los colombianos para ejercer su derecho al voto. Ahora, si hay algo cierto, es que el tema electoral es bastante complejo, pero esto los especialistas lo indican, que es por el número de candidatos. Son 22 candidatos y esto, por supuesto, no es fácil. Esto llama a que los colombianos, por supuesto, sean lectores, sean acuciosos en sus ofertas. Sobre todo, perdón, te interrumpo, Yasmín, perdón, te interrumpo, pero es que ayer me enteré que la boleta que se le entrega al ciudadano, al elector, no tiene nombres, tiene el partido y un número. Entonces, la gente tiene que saber cuál es el número que corresponde al candidato o candidata que quiere elegir para que sea representante o para que sea senador. Entonces, eso complica un poco las cosas. Y digo que lo complica un poco porque hay estrategias de campaña que trabajan de una forma o que se imitan los colores, de manera que la gente no tenga bien claro el número y se puede producir votos equivocados, pero a granel. Así es. La gente tiene que estudiar el boletón electoral, la boleta electoral, el tartón, como le decimos nosotros, y, por supuesto, estar con conciencia y algo de corazón a la hora de ejercer algo. Allí está el tema complejo en estas elecciones, que son la primera cita, porque, como sabrás, la cita continuará el próximo mes de mayo, donde se da la primera vuelta electoral. Los expertos dicen que también se va a dar una segunda, pero, bueno, esperemos entonces que los colombianos afinen esta tarea de ponerse a ver los colores y, por supuesto, los números de cada uno de sus candidatos. Precisamente, esta consulta interpartidista va a filtrar ese número de candidatos para que Colombia, pues, elija. Es importante también, Carlos, destacar que las personas, aparte de estudiar, por supuesto, también deben estar muy alertas a las denuncias que han proliferado sobre todo por parte de una de las coaliciones en las que indican que ha habido bastante fraude electoral a nivel del exterior, pero esto aún a esta hora no ha sido confirmado y, al no ser confirmado, por supuesto, no hay una investigación al respecto. Esta es la situación, es un tema electoral complejo, es un tema de muchos candidatos, es un tema de estudio y, por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes, sobre todo en los centros de mayor cobertura. Carlos. Termina la campaña hoy, ¿no? Sí, y ya prácticamente está todo listo. Las autoridades del Ministerio de la Defensa, Diego Molano, antes de partir, porque también se encuentra en los Estados Unidos, ha dicho que el proceso está blindado hasta donde se puede, porque obviamente no sabemos hasta dónde puede llegar la maldad, pero hasta dónde se puede está blindado y más de 240.000 funcionarios ya dispuestos en cada una de las ciudades y centros de votación de Colombia. Así que, pues, lo que queda es esperar y, por supuesto, que prive la conciencia a la hora de ejercer el derecho al voto. Bien, muchísimas gracias, Yasmín, como siempre, vienes tú cargada de noticias a satisfacer la necesidad informativa de nuestros televidentes. Obviamente, y el público lo sabe, desde acá y hasta el domingo vamos a tener mucha información de todo lo que es la previa y el proceso electoral y gracias a Yasmín Velasco que nos trae día a día los reportes de actualización de lo que ocurre en Colombia. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima oportunidad que no sabemos si será mañana o antes, si la noticia lo pide. Así es, hasta luego, saludos a todos. Gracias, Yasmín. Amigos, Yasmín Velasco, desde la capital colombiana con información de lo que ocurre allí en la hermana República de Colombia. Y yo tengo que decirle a mis amigos que piensan que porque no tienen un estatus migratorio, no tienen forma de acceder a un seguro médico, que tienen la forma de asesorarse para saber cómo, dónde y en qué momento deben hacerlo. Yo me refiero a que ustedes pueden consultar a mis amigos de ICR Insurance. Ahí está un número en pantalla. No llame por teléfono. Escriba a la cuenta WhatsApp de ese número 786-230-6353. Allí, de inmediato, en lo que reciban su mensaje, le va a llamar un equipo que va a colaborar con usted y le vamos a asesorar sin ningún tipo de compromiso. No importa cuál sea su estatus migratorio. Usted de pronto acaba de llegar o usted está resolviendo el tema migratorio. Usted se imagina que a usted, que trae un presupuesto para instalarse en el país, que emigró a los Estados Unidos y de pronto un evento a usted o a alguien de la familia, Dios no lo quiera, pero pasa, puede pasar y tenga que ir a un hospital, tenga que ir a que le atiendan a un servicio médico. Entonces, usted va a tener que o quedar endeudado o descapitalizarse para pagar los gastos médicos. Bueno, escriba ese número que aparece en su pantalla, el 786-230-6353 y reciba el asesoramiento de nuestros amigos de ICR Insurance, cómo acceder a un seguro médico. Pero también quiero hablarles a aquellas personas que se preocupan porque han sufrido un accidente, no van a trabajar, no deben un salario, tienen los costos médicos y dicen, bueno, cuando yo me recupere, voy a estar arruinado. Llame, también, perdón, corrijo, escriban a ese número, escriban a ese número porque allí también tenemos para usted toda la información sobre los seguros suplementarios o seguros contra accidentes. Somos un equipo que atiende en casi todo el país, absolutamente confiable. Recuerde a los amigos que están por regularizar su situación migratoria. Cuando usted vaya a regularizar su situación migratoria, usted tiene que determinar que usted no es una carga pública y accediendo a los seguros médicos, usted va a poder demostrarlo. Entonces, ¿qué espera? Escríbele a Iván, a Lorena o a cualquiera de los miembros de nuestro equipo al 786-230-6353 y sin importar su estatus migratorio, usted va a recibir la información que necesita para acceder a un seguro de salud, a un seguro médico, a un seguro suplementario, un seguro contra accidentes. Ya lo sabe. ICR Insurance, el seguro de los inmigrantes. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!